Hola, bienvenidas a este interactivo. Mi nombre es Esotérica y hoy vamos a ver qué viene para ti en el amor. Amigo, amor o qué? Vamos a ver una de esas tres opciones que tenemos en la mesa. La opción número uno con el emotícono del corazoncito, la opción número dos con el emotícono de los lentes y la opción número tres con el emotícono del beso. Recuerda que debes de tomarte tu tiempo para que elijas una de las tres cartas. Aquí vamos a ver un poco la proyección o la predicción de qué tipo de persona o cómo sería la dinámica entre tú y esa persona. Qué honestamente esta persona nueva o esta persona que regresa o esta persona que va a llegar a tu vida viene a traer a ti. Si es amor, si es dolor, si es lo que sea, vamos a ver todos esos a detalle. Recuerda que debes de respirar profundo, calmar tu mente y sentir cuál de estas tres opciones que están en la mesa es la ideal para ti o con la que te sientes conectada o conectado. Tómate tu tiempo. No hay que acelerarse. No te precipites. Relájate. Recuerda que con los integrativos no hay una opción correcta o opción incorrecta. No hay una sola. Puedes elegirlas todas si deseas. Si quieres elegir dos. Si quieres elegir tres. Puedes tomar las que desees. Tú eres el que elige qué camino tomar y qué es lo que quieres escuchar. Puede que haya mensajes para ti en todas como puede que una sola sea la que te toque internamente corresponde o te resuene con la situación en la que estás viviendo actualmente. Ahora sí, mi corazón, vamos a iniciar con este interactivo. Vamos allá. Si elegiste la opción número uno con el emoticono de los lentes, vamos a ponerlo aquí, de los corazoncitos, que lentes, los corazoncitos, este es tu mensaje para ti. Esta es la primera carta que me sale. Dice que acepte tus emociones, que la disfrutes. Esos sentimientos que tienes, hay que aceptarlos y dejarlos salir. Es el primer mensaje que te sale. El segundo mensaje de amor es un nuevo inicio. Probablemente esta relación con esta persona es una relación nueva que va a iniciar. Vamos a ver qué mensajes de amor hay. Tengo. Ahora entiendo nuestra conexión. Estoy soñando contigo. Vaya. Probablemente esta persona siente una conexión bastante fuerte en este momento contigo y que quizás se quiere dar una oportunidad de conocerte, de tratarte, de hablarte, de desarrollar sentimientos por ti. Y veo aquí que va a ser algo que va a pasar de una manera bastante espontánea e inesperada y simplemente tienes que dejarte llevar y pensar sobre eso. Aquí veo cartas que me llaman la atención. Probablemente esta persona que va a llegar a ti viene de una relación bastante complicada. ¿Por qué? Porque esta persona con la que estuvo, con la carta de la serpiente, todavía no le ha sortado y le está haciendo la vida imposible. Y fue una relación bastante complicada en la que esta persona en específico ya no quiere darle más oportunidades a esa relación o a esta persona de su pasado porque le ha herido demasiado y no quiere volver a reconectar con ella. Por esto esta persona está abierta a una nueva relación, por esto esta persona sí va a tomar precaución con las personas que van a llegar a su vida porque ya viene con una herida emocional bastante grande por cómo esta persona le trató y las energías que veo aquí. Esta persona va a sentir que contigo va a poder tener una conexión bastante espontánea, bastante honesta y realmente él le va a dar la o ella le va a dar la venida al amor porque va a entender de que contigo o que te encontró a ti, que eres tu persona destinada o tú vas a sentir que estás tu persona destinada. Tómalo como le suene. Esta puede ser tu energía como puede ser la energía de esta persona. Esta persona y tú se van a conocer en el tiempo justo en el que deberían de encontrarse, no antes, no después, sino en el momento ideal. ¿Qué signos zodiacales van a estar o están conectados a esta lectura de la opción número uno? Tenemos Géminis y Libra. Tenemos Acuario y Tauro y Tauro y Escorpio. Estos son los signos zodiacales que van a estar conectados con esta lectura. Vamos a ver qué más me dicen a mí de esta persona que llega para ti. Esta es una nueva relación que va a llegar para ti con alguien que viene con heridas emocionales, con una conexión que se va a dar desde el momento. Tú vas a sentir que esta persona y tú probablemente se conocían desde hace ya bastante tiempo y que solamente faltaba que se encontrara o de que abrieran sus corazones. Tú lo estabas manifestando. Él o ella te estaba manifestando. Y esta es una oportunidad para que vuelvas a renacer en el amor. Solamente hay que dejarse llevar sobre los sentimientos. Piensa bien. ¿Quién es esta persona? Piensa bien. Escucha tus sextos sentidos para que las cosas evolucionen. Pero están iniciando. Está iniciando. Esto no es una relación de un ex. No. Es alguien totalmente nuevo que se quiere dar una oportunidad en el amor contigo. Y por eso se está acercando a ti. Vamos a ver qué más me sale de esta persona nueva que viene para la opción número uno. Esta es una persona que está muy bien posicionada. Que le va muy bien en lo económico. Que se ha tomado su tiempo para poder abrir su corazón porque le han herido bastante. Y creo que la justicia divina lo va a hacer conocerse a ustedes dos. ¿Por qué? Porque con esta relación que estuvo con este ex o extra ex complicada. Hubo una traición importante. A esta persona le rompieron el corazón. Y tú y él van a tener una conexión bastante mística. Con esta carta que veo aquí. Tú vas a sentir esa conexión inmediata. Y esta persona y tú van a sentir esa conexión inmediata. Que no solamente es física sino que también es espiritual. Es como que ustedes dos se van a poder leer la mente el uno al otro. O tú vas a conectar al tiro con esta persona. Y esa persona va a sentir como vaya. Porque yo conecté con esta persona de esta manera. Porque es que ustedes dos tienen un cordón. Un cordón. O sea, están atados energéticamente. Y se han estado manifestando a través de sueños. O tú has soñado con este tipo de persona. Aunque no sea físicamente su forma de ser. Es la manera en la que te trata. Es un caballero. Es una persona bastante inteligente. Bien portada. Económicamente se sabe manejar muy bien. Pero, pero ha sido herido. O herida emocionalmente. Y esa persona viene con muchísimas ganas de una nueva relación. Y con la justicia que yo siento. Que esta relación entre ustedes dos. Es una relación que tiene futuro. Y que está destinada. Porque le están abriendo a ambos las puertas. Para que se puedan entregar al amor. Y que puedan conocer a una persona que le equilibre emocionalmente. Esta persona necesita a una persona como tú. Y tú necesitabas una persona como él o como ella. Si tienes que entender. De que este personaje del pasado. Aún no ha querido soltar las cosas. Aún no ha querido soltar la toalla. A pesar de quien falló. Fue esta persona del pasado. De él o de ella. Que le hizo daño. Que él hirió. Pero esta persona ya está evolucionando. Hacia encontrar el amor que necesita. En su vida. Y se quiere dar un nuevo inicio. En todo el sentido de la palabra. Confía en tu sexto sentido. Confía en lo que tú sientes o percibes de esta persona. Porque te vas a dar cuenta de quién es primeramente. Y de que si es esta la persona indicada para ti. Escúchate. Porque ahí van a estar las respuestas. Esto me habla mucho de eso. Yo sé que tú estás tratando de que no vuelvan a herirte. O de que no te vuelvan a utilizar. También aquí hay un poco de tu energía. Tú probablemente has sufrido mucho en el amor. Y esta persona también. Y ambos van a dar la oportunidad de conocerse. De desarrollar algo. Pero tienen que confiar el uno por el otro. No mantener solamente la guardia en alto. Sino también trabajar un poquito en lo emocional. O en lo mental para poderte dar este nuevo inicio. Porque te conviene. Aquí te dicen que tú tienes que aceptar tus emociones. Abrazarlas. Disfrutarlas. Dejar que esos sentimientos que tienes salgan a la superficie. Y con esta energía de aquí. Yo siento que tú te has retenido mucho. Para poder abrir tu corazón. Y esta persona por igual. Cuando ustedes dos se conecten. Las cosas van a empezar como a fluir. De una manera tan bonita. Como si fuera una flor que estaba cerrada. Y de momento empezó a abrirse. Así mismo va a ser la conexión. O esta vibración entre ustedes. Que va a ser muy interesante. Va a ser algo que va a pasar de una manera espontánea. Inesperada. Random. O sea como a lo loco. Pero va a ser algo que al final va a darte resultados positivos. Y tú vas a poder tener una relación bonita. Estable. Que quizás has deseado tener. En sueños has estado manifestando eso. O tú has deseado. Buscarte o encontrarte una persona de esta manera. Si te gustó. Dale like. Comenta. Comparte. No olvides suscribirte. Recuerda que tenemos en vivos. Perdonen. En vivos. Lunes, miércoles y viernes. Aquí en YouTube. Así que mis amores. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Si elegiste la opción número dos. Con el emoticono de los lentes. Esta es tu lectura. Vamos a ver qué viene para ti. En el amor. Dice que actúes. O ya tú estás actuando. O debes de actuar como si tu persona ya estuviera contigo. Es un nuevo amor también que viene aquí. O alguien que está desarrollando sentimientos por ti. Con esta carta tú necesitas considerar o pensar para poder lograr o esta persona. Lograr que tú y él tengan una conexión para esta persona. Tú cuenta o ella. Tú cuentas. Como que ya estás. Ya está contigo. Dice que esta persona necesita equilibrarse o mantener su estabilidad económica para poder tener un acercamiento contigo. Y siente que va a tener una familia ideal. Que tú eres su persona. Su persona. Creo que esta persona ya de por sí tiene sentimientos por ahí por ti. Y está buscando la manera de estabilizarte para presentarse o decirte o declararse definitivamente los sentimientos que tiene. Hay mucha pasión de esta persona porque se siente bastante conectado contigo de una manera magnética. Siente que esta persona y tú van a tener una conexión muy intensa con mucho amor y que te va a traer a ti estabilidad y balance en tu vida. Es alguien que viene que piensa en lo económico, en su estabilidad y en lo que puede presentarte u ofrecerte antes de entregarse completamente a sus sentimientos y poder avanzar. Creo que esta persona tuvo por una situación económica bastante complicada porque aquí me habla de que esta persona está pasando por una nueva fase en su vida. Se está transformando y está renaciendo. Creo que eso tiene que ver mucho con su economía. Esta persona necesita tener una estabilidad económica para poder ofrecer una relación estable o para poder entregarse a ti completamente. Va a haber mucha comunicación entre tú y esta persona. Va a haber intereses mutuos, ya sea que tú y él tengan cosas en común, tú y ella tengan cosas en común o trabajen o lo que sea. Aquí van a haber cosas que van a tener en común y va a haber mucha comunicación en eso. Esa persona te puede llamar, te puede escribir, te puede mandar un correo o te puede estar, se encuentran en algún lado. Va a haber una comunicación bastante fluida entre tú y esta persona que quizás estaba un poquito alejada porque se estaba organizando. Y ahora esta persona siempre ha actuado como que tú has sido su persona ideal, pero no había dado los pasos y ahora se está organizando. Esta persona y tú o esta relación entre ustedes es una relación de almas gemelas, es una conexión de almas, o sea que ustedes son compañeros. Tienen un contrato, como se dice, romántico, emocional, porque esta persona, independientemente de que no ha estado contigo, esta persona siente que tú y él o ella tienen algo a pesar de todas las situaciones. Vamos a ver entonces, ¿qué signos están conectados a esta lectura de la opción número dos? Tenemos a Capricornio y Géminis, tenemos a Capricornio y Géminis otra vez, wow, y Géminis y Pisces. O sea, Géminis fuertísimo aquí, Géminis fuertísimo aquí, es alguien que quiere hablar contigo, es alguien que está en un proceso de transformación y quiere cambiar su forma porque contigo siente que tiene la relación que tiene. Probablemente esta persona ha estado trabajando mucho para tener la estabilidad que necesita para ofrecerse a ti, entregarse a ti y finalmente darte algo estable. Tómalo como resuene. Esta persona y tú están lejos, wow, esto resuena también con algo que he visto por ahí. Wow, Dios mío. Bueno, esta persona y tú tienen una distancia. Esta persona vive en el mismo lugar que tú, vive bastante alejadito de ti. Y quizás tú has decidido tener un cierre, tú has decidido separarte de esta persona, pero aunque lo hagan o han estado separados, esta persona no se olvida de ti. O sea, en su mente tú sigues siendo su persona ideal. En su mente esta persona no deja de pensar en ti, de sus planes, de sus sueños, de su fantasía. O sea, probablemente estén separados en este momento, pero esta persona va a volver a regresar a tu vida. No los veo un regreso aquí, pero para él y para ella o para ella, tú eres la persona de su corazón y eres la persona que está destinada para estar con él. Quizás no han tenido comunicación o han dejado de tener comunicación porque quizás tú te sentías un poquito complicado, complicada, sintiendo como que el amor, la vida, las cosas estaban estancadas. Pero esta persona va a dar los pasos para buscar acercamiento contigo y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Vamos a ver. Debes de tener paciencia. Debes de tener paciencia con la persona porque creo que esta persona tiene interés en ti, pero necesita estabilidad porque no quiere venir con las manos vacías. ¿Cómo se siente esta persona en larga distancia? ¿Cómo se siente esta persona de la opción número dos que está a larga distancia en este momento? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente esta persona? Siente que quizás tuvo que aprovechar oportunidades para poder estabilizarse económicamente y que quiere acercarse a ti, pero no quiere hacerlo ahora porque quizás tú lo vas a tomar como que te está manipulando o que está trabajando para que tú hagas lo que está pasando. Esta persona quiere que tú hagas. Esta persona quiere que tú hagas, pero honestamente hay amor. Está enamorado de ti, está enamorada de ti. Va a buscar la manera de demostrarte sus sentimientos. Quizás no haces, quizás no ha sido muy emocional, quizás no es muy emocional, pero su energía es de estabilidad. Salió Capricornio, salió Capricornio, salió Géminis, esta persona quiere darte estabilidad, darte a ti lo que tú mereces, darte a ti el amor que tú necesitas en tu vida o que tú has estado esperando recibir. Y simplemente se estaba preparando para esto, simplemente se estaba preparando para esto, quizás esta persona estaba planificando venir a verte, pero hubo alguna situación en la que las cosas no salieron de la manera que hubiese querido. Yo siento que esta persona es una persona que ya tú conoces y que quizás en este momento tienen cero contacto. No hay contacto, pero lo va a ver. No hay contacto, pero lo va a ver. Esta persona ha actuado por donde está, en el lugar donde está, en la forma que está, aunque sea cinco casadas, a una ciudad de ti, en otra ciudad, en otro país, lo que sea. Esta persona siempre ha actuado como que tú estás ahí. Aunque tú sientas que esta persona no lo esté físicamente y que tengas tus temores de que esta persona puede estar con alguien más, no es el caso. Esta persona simplemente estaba enfocada en hacer el dinero para tener la estabilidad y mantener la relación equilibrada y darte a ti lo que tú mereces tener en tu vida a su lado. Sí, con el siete de espada siento que esta persona se sintió, o sea, no era que engañaba, sino que estaba aprovechando las oportunidades que se le estaban presentando en su vida para poderte dar a ti algo valioso. Pero se enfocó, pero se enfocó solamente en el dinero y en la estabilidad y se olvidó del amor y los sentimientos y ahora tiene miedo de abrir su corazón. Porque es que tenía miedo de abrir su corazón, aún lo siente. Desea hablar contigo, desea tener comunicación contigo, desea demostrártelo, pero tiene miedo de que tú después le digas que no, o tú después le ignores, o tú le rompas el corazón, o la cosa no se ve. Pero ustedes dos son llamas gemelas. Entonces, aquí me salen las almas gemelas, aquí me salen los enamorados, esta persona y tú están destinadas a estar juntos, a pesar de que quizás no tengan comunicación. Así que mi corazón, si tú no tienes comunicación con tu persona y tú estás de orgulloso, de orgullosa, trata de comunicarte con él o con ella. Yo creo que va a haber comunicación. Debería la persona de la opción, vamos a hacerlo con otro de aquí. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo con otro mazo. ¿Dónde lo voy a atacar? Vamos a preguntar, si tú deberías buscar acercamiento o permitir, vamos a ver. Debería la persona de la opción número dos, buscar acercamiento con su persona especial. Debería la persona de la opción número dos, buscar acercamiento con esta persona. Debería la opción número dos, sí. Tú deberías de buscar acercamiento porque tú y esta persona tenían armonía, ustedes dos se sentían bastante cómodos, están muy enamorados, están muy conectados. Tú podías amar libremente y esta persona podría amar libremente. Ustedes dos se complementan. Debajo del mazo aquí yo veo un éxito. Si tú hablas y vuelve y me sale el caballero de copas, Omargo, esta persona está esperando comunicación tuya. Si tú tienes cero comunicación con él o con ella, mi corazón, habla con él, habla con ella, busca acercamiento. Porque honestamente las cosas van a mejorar y tú te vas a dar cuenta que no era todo lo que tú te estabas imaginando, que era mucho menos. Y que esta persona simplemente quería ponerte una corona en tu cabeza y que quizá tú pensabas que era otra cosa. Bueno, mi corazón, esta ha sido tu lectura para la opción número dos. Si te gustó, dale like, comenta, comparte, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Si elegiste la opción número tres con el emoticono amarillo, este mensaje es para ti. Veamos. Hay un romance. Wow. Dice aquí que dejes que tu amor sea una proyección del afecto y la atención que tienes. O sea, tú vas a estar afectivo o esta persona va a estar muy concreto, muy afectivo o está desarrollando ese tipo de energía contigo. Hay un admirador secreto. Viene un admirador o hay un admirador secreto en tu vida, mi corazón, y que no se ha decidido. No se ha decidido. Dice aquí, no me acerco porque soy tímido. Y después te dice, quiero volver a sentir como antes. Esta persona quiere una oportunidad contigo y está por ahí escondida, escondido, viéndote de lejos, pensando. ¿Y cómo conquisto yo a mi persona de la opción número tres? ¿Qué hago con él o con ella? Esta es una persona que es bastante abundante en lo emocional. Es una persona que tiene mucho que ofrecer o económicamente también, pero tiene temores de dejarse llevar de los sentimientos. ¿Por qué tienes temor a esta persona? Ah, esta persona viene de una relación bastante kármica, dolorosa, difícil. Una relación que no ha funcionado para él o para ella, que le ha herido muchísimo, pero ha aprendido a aceptarse, a amarse, a desarrollarse. Y tú y esta persona o están en comunicación o van a mantener comunicación por teléfono. Puede ser que se llamen mutuamente, se busquen o busquen acercamiento mutuamente. Esta persona vivió mucho dolor porque estuvo en una relación kármica, pero ha empezado a comprender de que debe darse la oportunidad de amar. Si está interesado o interesada en ti, pero tiene miedo de abrir su corazón porque hay heridas aquí que todavía le cuesta, le ha costado, como se dice, liberar de su vida. Vamos a ver qué signos zodiacales están conectados a esta lectura de la opción número 3. Esos son los signos zodiacales que están conectados a este interactivo, a esta opción. Vamos a ver entonces qué otras cosas. ¿Cómo va a expresar su amor esta persona que viene para la opción número 3? ¿Cómo se va a declarar esta persona? ¿Qué va a hacer para declarársela a la persona de la opción número 3? ¿Cómo va a buscar acercamiento? ¿De qué manera se le va a declarar a esta persona la opción número 3? Vamos a ver la opción número 3. Esa persona va a reconocer honestamente los sentimientos que siente por ti y te lo va a decir abiertamente. Ella no va a seguir escondiéndolo porque sabe que debe de hacerlo. Siente que ya es el tiempo, se siente que es correcto decirte lo que siente por ti y no se va a dar, no se va a dejar cruzar, no se va a cruzar de brazos. Esta persona quiere algo estable, no quiere pasar el rato, quiere entregarte a ti su corazón de verdad, pero sabe que quizás tú quieres equilibrar tu vida. Estas energías de oro, siento que esta persona es muy estable, muy hogareña, muy organizada y ya creo que ha tomado la decisión final de acercarse a ti y decirte los sentimientos que tiene. Se va a declarar esta persona. Se va a declarar esta persona, va a decir lo que siente porque ya sabe que es el tiempo de iniciar nuevamente y va a llegar a tu vida para darte la oportunidad de reiniciar, de mejorar con esta rueda de la fortuna. Esta es una relación que te va a permitir a ti a renacer y a él o a ella también renacer en el amor. Esta persona probablemente va a desarrollar esta relación hacia algo estable, hacia algo que va a ir hacia una relación, un posible matrimonio, un compromiso. Sí se ha retenido para decir sus sentimientos, pero esta persona y tú van a tener un romance muy lindo que va a desarrollar hacia algo que va a valer la pena a largo plazo. Yo siento que ustedes dos van a tener una conexión inmediata, van a hablar muchísimo, se van a sentir muy bien y tanto tú como esta persona han estado soñando, pensando, ayudándose mentalmente a que yo necesito una mejor persona en mi vida, yo necesito encontrar el verdadero amor, yo necesito encontrar una persona que me escuche, que me ame, que me valore y etcétera. Y esta persona también. Esta persona ha pasado por muchísimas situaciones difíciles y esos temores es que no le han permitido desarrollarse o decirte sus sentimientos, pero eventualmente esta persona va a llegar a tu vida para que tú y él hablen, para que tú y él evolucionen, para que tú y él o ella logren algo bonito. Tienes que escuchar tus sextos sentidos, te dicen que mires hacia adentro de ti y tú mereces este amor. Independientemente de cuántas cosas tú has vivido en lo emocional o has perdido la fe en el amor, no lo cierres, porque esta es una relación que te va a dar a ti mucha estabilidad y es una relación que te va a llevar a ti a muchos logros. Viene abundancia en el amor, vienen sentimientos bonitos, viene mucha pasión. Tu persona es medio tímida con estos signos de tierra que hay aquí o de vibración de tierra. Esta persona es muy trabajadora, muy tímida en ese sentido. Por lo general, las personas que son bastante trabajadoras simplemente se encierran en sus quehaceres y situaciones, pero esta persona quiere algo estable y está listo para dar el paso en una relación y te ve a ti como lo que está buscando en su vida. Simplemente necesita desarrollar ese romance contigo. A pesar de que lo siente, de que los dos tienen esa conexión o esta persona tiene esta conexión contigo, se está dando la oportunidad o te ha dado la oportunidad a ti para que tú sanes, para que tú mejores, porque también esta relación kármica puede ser tú que sales de una relación kármica y ahora has entendido de que mereces algo mejor y al tú abrirte a la oportunidad de soltarte, va a llegar esta persona que te va a dar a ti el amor que estás buscando y va a ser un amor muy bonito y va a ser un amor en el que los dos van a trabajar como equipo para lograr lo que quieren. Ambos van a vivir muy bonito. Esta relación es como la culminación de las situaciones complicadas que has vivido a tu vida. Es como un reinicio con pasión, con involución, con alegría, con amor, con compañerismo, con compañerismo, con apoyo. Esta es la relación que tú vas a tener con esta persona. Esa es la vibración que siento de la opción número 3. Si te gustó, dale like, comenta, comparte, no olvides suscribirte. Recuerda que tenemos en vivos lunes, miércoles y viernes aquí en YouTube. Si no me sigues o si me sigues nuevo, activa las notificaciones porque ahí es que te vas a dar cuenta cuando estamos en vivo. Así que mi amor, para mí ha sido un placer haber leído todas estas opciones para ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal!